... Cada van a luz tenía el problema en mensajes. Hemos tenido mujeres que han sido madres víctimas de violación, hemos tenido mujeres que han sido violadas por sus propios familiares, padres y hermanos, han tenido hijos con ellos, los han dado en adopción. Era en entornos además de pueblos pequeños, que todo el mundo lo sabe, que nadie dice nada. Sobre cómo ellas vivían el estar en prisión, con otras situaciones más de contexto, pues con el tema de los hijos, de la pareja, del territorio, porque ahí en el módulo de Mansilla hay un alto porcentaje de mujeres extranjeras. Muchos, gran parte de los gitanos y gitanas, gays, lesbianas, homosexuales o incluso bisexuales, están dentro de lo que conocemos como el armario, o sea, no juntas. Para mí violencia de género va un poco más allá de la definición clásica de hombres que ven en las mujeres, es una situación estructural que lleva a construir la sociedad con dos sujetos que han hecho realmente opuestos, sino que para mí violencia de género son todos y cada uno de esos eventos cotidianos, normas, valores... Porque si yo, por ejemplo, a mi edad, y yo tiré el folado y yo salgo, yo no soy un truco, no es un truco, no es un truco.